La fusión de la que nació el jardinero de Wilfrido Vargas ¿Qué sucede? Yo era admirador de dos grupos Uno se llama Tabú Combo Y otro se llama Deep Pea Express La cala li la la Era de uno de ellos Y nos ganan el rap La cuestión del rap Era de otro Y yo lo que hice fue Combinar las dos cosas Y hacer una obra Que titule el jardinero Porque yo no sé de qué habla ninguna de las dos Puesto que yo no sé hablar patuá